¿Sabe quién el tiempo que tarda en contestar esta llamada? Unos 20.000 niños mueren de desnutrición. Y ahí va otro. Así, sin más. ¿Qué es? Un coche. ¿Qué quieres que haga con él? Cogerlo en un punto y llevarlo hasta el siguiente. Es un clásico. Seguro que podrás arreglártelas. ¿Cuál es el plan? ¿Tanto lío para esto? Es un clásico. Un clásico de mierda. Todo esto no era solamente por el coche. Me importa una mierda lo que haya. Es mi hijo. Lo es todo para mí. Pegas como una niña. Jota. Su padre está en la cárcel. La madre no tiene un centavo a su nombre. El crío no vale nada. Por supuesto que vale algo. Y por lo que veo, mucho más de lo que tú entiendes. Sin Tyler no hay dinero. Es un disco duro. Yo he cumplido mi parte. Los planos de la cárcel. En una semana, según el plan. ¿Qué haces aquí? He vuelto, nena. Por lo único que me importa más que nada en este mundo. Esto, Paco, es la llave del reino. Siempre puedo contar contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!